Y ahora siéntate allí de frente a mí, escúchame muy bien y sin interrumpir. Hace ya tiempo que quería decírtelo, tratar de convivir, inútil resultó, todo sin alegría, sin una lágrima. Nada para agregar, ni para dividir, tu trampa me atrapó y yo también caí, que pase el próximo, le dejo mi lugar. Pobre del que vendrá, qué pena me da. Y cuando en el cuarto él te pida siempre más, nada te costará. Se lo concederás, como sabes fingir y te acomodó. Yo te conozco bien, no sufro más por ti. Y si vuelves a mí, te lo demostraré. Porque esta vez yo sé, no se te olvida más. Y ahora desnúdate, sabes hacerlo bien. Pero ilusiones no, que ya no caigo más. Y te arrepentirás y te arrepentirás, cuerpo sin alma. Y ahora desnúdate, sabes hacerlo bien. 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 Gracias.